Subas al tren, me subo, me subo, yo quiero subir primero Y este pelotudo me pecha como diciendo Subo yo primero, flaco ¿Cómo anda gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Red Redemption 2 Si se perdieron los episodios pasados, arriba nuestro, en la i, le dan la click Y tienen la lista de reproducción de la serie completa Así que vayan, vayan si se los perdieron los episodios pasados En el final de lo que fue el episodio pasado, estábamos preparando un asalto a un tren Usando dinamita y toda la pelota Actualmente estamos enfrente a nuestra banda, ahí la pueden ver Y acá enfrente tenemos la vía Que en teoría nosotros tenemos que bajar hasta lo que es la vía Bueno, el tanque de agua que está allá adelante del todo Si pongo el arma, le hago el zoom a aquello, lo que está marcado con el puntero Tendríamos que pararnos ahí arriba Si pongo el mapa, a ver si me lo está marcando como misión Esperen un cachito, acá estamos nosotros No, 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 acá estamos nosotros y nosotros tenemos que bajar a lo que es el tanque de agua Sí, efectivamente, tengo que bajar hasta allá Yo calculo que vamos a ser parte de lo que es el asalto No sé si tenemos que destruir lo que es la dinamita Vamos a ver qué onda Porque tenemos que bajar hasta ahí Querido, guarda con el agua ¿Te estás cansando? No, tiene bastante barra de resistencia Corre que corre, flaco Estas vías están todas de madera ¿Se cansó? Dale, loco, qué mal estado que tenés de salud ¿Qué es eso de bojo ahí? ¿Qué es eso de bojo ahí? Bueno, este está apoyando la dinamita Nosotros tenemos que poner el detonador En alguna piedra de allá, cerca del caballo Acá me estaba diciendo Recoger con el R Bien Bueno, recoger, más que recoger Sí, recoger Y me voy caminando para allá Conecta el cable al detonador ¿Dónde está el detonador? Ah, allá atrás, ahí Bueno, se viene un asalto Vos, pero no precisás dinamita para romper eso Eso es madera Le metés, no sé, un hacha y le empezás a dar y lo rompés Llegamos al detonador ¿Qué onda ahora? ¿Lo conectas solo? Ok Mirálo, boludo Usar E para cortar el cable Hasta tenemos que cortar el cable nosotros, boludo Y lo conectó así nomás, hizo Plum, plum, plum Ok ¿Y ese ruido? ¿Ese fue un ciervo? ¿Por qué me decía que teníamos que ir hasta la torre de agua? Si ni siquiera llega a la torre de agua Tengo que subir de vuelta hasta la parte del acantilado Y calculo yo que desde ahí vamos a volar toda la mierda Nosotros si mal no recuerdo Del plan original Pará, pará Nosotros según el plan original Teníamos que meternos en el vagón En la parte de atrás del todo Que era donde estaba la suite O el vagón de lujo Donde teníamos que robar las cosas Lo que es plata y toda la bola Creo No estoy seguro ¿Y ahora? ¿Me tengo que subir el caballo? ¿Todo bien? Creo que sí Ok, cubra tus ojos El tren debería estar aquí cualquier momento Mantén presionado tabulación para mostrar el selector de armas Y presiona R Sí, presiona R para cambiar al selector de objetos Bueno Le di a la R Ah no, la R Y selecciona ropa ¿Qué onda con la ropa? Guante ¿Y esto qué es? ¿Una bandana? Sí Ahí se puso la cara ¡Uhú! ¡Va, boludo! Estamos perseguidos por todo el país Nos conoce todo el mundo me parece ¡Se viene el asalto al tren! ¡Carajo! ¿Acá cuando se pudre todo? Espero que no Uy, boludo ¡Ay, boludo! Buena suerte ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡No! ¡Artur! ¡Conectaste para el orto lo que hable! Pero no fue queriendo ¡Oh, mangasorete! ¡Saltar al tren! ¡Ah, la mierda! Se puso crudo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ok, uno menos ¡Oh, Dios mío! No va a estar fácil esto ¿Aquí tengo que ayudar? ¡Dale, boludo! ¡Pero agarralo! Usa... ¡Eh! ¡Dale, boludo! ¡Clip primario, clip primario! ¿Tengo que apretar el clip primario? ¡Ah, ahí! ¡Teníamos que apretar varias veces el clip primario! ¡Perdón! ¡Teníamos que apretar esta cosa ahora! ¿Dónde está Javier? ¡Mierda, estamos en el horno! ¡Los otros van a apretar! ¡Teníamos que apretar, big man! ¡Lada, mierda! ¡What the fuck! ¡No! ¡Nos tenemos que parar este tren! Ok, ¿qué hice ahí? ¡Saquear! ¡No, no, no! ¿Qué apreté ahí? ¿Lo estoy saqueando? ¡No, lo estás agarrando! ¡Tíralo, boludo! ¡Soltar! ¡Quería saquearlo! ¡Mira cómo lo tiró! ¡Saquear! ¡Dale! No sé ni qué le agarraste Algo le agarró, pero no sé ¡Uy, boludo! ¿Pero vamos a poder lutear todo el tren? Espero que sí ¿Qué fue eso? ¿Por qué se está cubriendo? ¡Ya hay uno! ¿Tiene el arma en la mano, mi compañero? Estoy seguro ¡Vámonos a los rambo? ¡Ah, la mierda! ¡Pará, pará vos, pelotudo! ¡Pará! ¡Vá! ¡A comerla! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Ahí tenés! ¡Tacle! ¡Y la vida me hace que se me fue la mierda! ¡Pará, agachate, Artur! ¡Agachate! ¡Ah, mierda! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pistola, pistola, pistola, pistola! Vamos a estrenar el bullet time Bueno, todavía no No se asome ¡Vaya! Me marco con el... Con el Q ¡Ah! Me picaron todas las balas ¡Qué desastre, boludo! ¡Somate, corromo, vale! ¡Mierda! Me pegué, pero no sé si lo maté ¡Gaste todas las balas, casi al pedo! ¡Pará, flaco! ¡Quiero saquear, quiero saquear! ¡Mirá la vida, boludo! ¡La tengo en rojo, pero mal! ¡Muy mal! Pará, vamos a comer algo Porque estamos en el horno Eh, salud, salud ¿Cuál es el que te da salud acá? El de comer, creo Esto te da condición De... Víceras de no sé qué mierda Que te da salud Y te da la condición de bullet time ¿Cómo me lo como? Con el enter ¡Lol! No topeamos la vida todavía Pero bueno, algo es algo ¿Dónde está el otro para lutear? Acá ¡Pará un cacho, hermano! Que no ve que estoy luteando Recoger, no ¿Dónde está el otro? Ah, ya Este ya lo habíamos luteado Ya sé ¿Qué pasó? Pero este es un kamikaze, boludo Se fue solo para adelante a atacar Yo también me concentro en lutear Soy un manco bárbaro, boludo ¿Estás bien, flaco? Dejame... Dejame a mí, loco Dejame a mí Uy, este no se cayó de pedo, boludo Uy, este no se cayó de pedo, boludo Luteá, luteá ¡Ah, la mierda! No se cayó de pedo Mirá, mirá Se cae, se cae Se cae Sí, tenemos que seguir Dale, boludo Pero quiero lutear No sé si hay más cosas Para agarrar en el camino Atrás No me pude fijar Porque en realidad este loco Me estaba rugeando Ya va Pará un poquito, boludo Estás desesperado Este loco Bueno, los guardias se alertaron todos Así que ¿Cuántas balas me quedan? Sí, dale, vamos Arriba Mierda, mierda, mierda ¡Rico headshot! Alá, cubrite, cubrite ¿Quién está? Ya, ya, ya ¡Mierda! Pull the time Ahí tenés No me queda claro todavía Cómo funciona el bullet time Pero vos tenés que arreglar la mano Como en todas las mecánicas De este juego Porque apunté con el Con el puntito blanco en la cabeza Y ya lo había marcado Para poder matarlo Espéalo, dale Help Bueno, te ayudo Dale, boludo Dale, Arthur Cagalo a palo ¿Qué hice? Elimina al maquinista Bueno, lo elimino Toma, flaco ¿Lo vas a eliminar? Ah, no Lo está agarrando No, me lo tiró para afuera Mierda A ver ahora Subite, dale, boludo Mete pistola Voy a meterle Apunta, apunta No, tengo que sacar el bulletin Apunta ¿Cómo lo? ¿Va a tener presionado A clic secundario? Bullet time Ahí tenés Justito se lo corté, boludo Justito se lo corté, boludo El tiro Casi me lo tiré de vuelta Para afuera Zarpado, boludo No me queda claro Cómo funciona El bulletin, boludo Lo apunto Enseguida Y dispara Sí, ya sé, boludo Trata Mirá Bullet time No me queda claro, boludo Cómo es Los marca solo A los objetivos Cortá el bulletin, boludo Me gastó toda la munición, boludo Apunta solo Los marca solo A los objetivos No, no me queda claro No, no me queda claro por qué ¿Dónde me están disparando, boludo? Ah, ya, mirá Flaco Mierda Ahí No, no sé cómo carajo, boludo No me queda bulletin No me queda Corre, corre, corre Mirá que luego Cómo charguea Cará un poco, hermano Flaco Qué rico headshot Que te comiste Qué rico headshot Que te comiste Mierda, mierda Acá hay otro Flaco No, la re Mierda, mierda, mierda Mierda No, flaco Tomá Comela Muy bien Oh, no Ya que estamos Lo luteamos, tranquilo Dispara, dispara Ya voy, ya voy Uy, bajan guardia Como loco Del tren, boludo Para poco Flaco No veo Dónde carajo Me están disparando Quiero para cubrirlo acá Mierda, le veo el pecho Me la dieron Oh, Artur ¿Te podés cubrir un poquito? Ahí, en la piedra ¿Dónde está? ¿Vamos a comer algo? Porque estamos en el horno ¿Qué carajo me como? Eh, esto me restablece Restablece ligeramente la comida No, no quiero ligeramente Quiero que me restablezca todo Boludo No tengo nada para restablecer todo Eh, restablece moderadamente Energía y resistencia Resistencia estoy bien Y esto Energía y death ish Bueno Meta No subió nada la energía Eh, boludo Está lleno de puntos No los veo No los veo Ya hay uno Mi compañero está matando a todo el mundo Porque yo no estoy haciendo nada útil Me van a dejar lutear No, no voy a ir una mierda Si me están diciendo que tengo que ir hasta ahí No voy a ir ahora Primero lo que voy a hacer es lutear todos los cuerpos que tengo acá atrás Ya luteé casi todos los cuerpos que están afuera Me faltan los que están cerca de Dust Que está ahí la marca de la misión Estoy en un vagón Que No tengo ni idea que onda Es el vagón Calculo yo más Coqueto De todo lo que es el tren Ahí estoy luteando algo ¿Qué agarraste? Eh, no sé qué mierda agarraste Pero algo agarró Este eso está pronto Acá hay otro cajón más Vení para acá querido Si este loco no sé Me está siguiendo Reserva Charlie me está siguiendo despegado No entiendo el por qué Andate con El jefe de la banda hermano Lo agarró para la bola Y acá no estoy viendo una mierda Para lutear Ah, ah, ah R registrar ¿Qué hay acá? ¿Qué agarró? Una botella de algo No sé Me estoy fijando básicamente Me voy acercando a las cosas Y cuando figura el botón de R Le doy para escanear Acá por ejemplo Dale flaco Rapidito ¿Qué agarró? No hay una mierda ¿Cómo que no? Baludo hay una botella Agarrala, dale No me queda claro Porque hay veces que agarra las cosas Y hay veces que no No entiendo Se ve que estoy estopeado De esa cuestión Lo que sé es que tengo que tomar algo O comer algo Porque estoy Con la vida Menos del 50% 40% debo tener Y estas porquerías No sé qué me dan Ah, full vida Esto Y esto me da Full Death age O bullet time Esto me da full resistencia Pero no quiero consumir esas cosas Esto me da vida Y resistencia Resistencia Estoy bien Esto me da vida Reestablece ligeramente Y esto Carne de no sé qué carajo Esto debe ser algo crudo Que debe ser para cocinar Esto A ver si me sube algo No me sube una mierda No hay una forma más fácil De entrar al inventario Ahí está subiendo la vida Está subiendo la vida Vamos Muy bien Y el death age Lo tengo en el horno Este Con qué mierda lo puedo subir Esto es un anillo No hay una forma más fácil De encontrar las cosas acá Esto Consumible Muy bien Esto es vida Vida Death age Y vida Bueno Tómate uno de estos Ya fue A chupar decía Y ahora voy a poder Agarrar esa botella No me deja No sé Esa botella está parpadeando Para lutear Pero no me deja Y cuerpos Acá En lo que es la banda Hay una banda Hay una banda de cuerpos Digo Y ya mató todo el mundo Yo te mando la palabra Pero confía en mi Nos vamos Yo trabajo Para Leviticus Cornwall Vamos Los Tenemos las mandas Ok Te pediste 5 4 3 2 1 ¿Y ahora? Parece que amigos Nosotros hemos ido a la muerte Acállate un poco Disparo random así Presiona repetidamente Clipimario para disparar rápidamente Pará hermano Que no termine de lootear todos los cuerpos que están acá Ay no, se acerca con la dinamita Espera un minutito, espera un minutito caballero Que todavía me faltan cuerpos de lootear acá en la vuelta Una de las cosas que me acabo de dar cuenta Que los cuerpos que no están looteados En el mapa figuran con una X en negro Y los que están looteados figuran con una X Más grisecita Que quiere decir que ya están looteados Si miro el mapa ya están todos looteados Calculo yo, porque todos los cuerpos estaban Con la X esa que les digo Así que bien, tengo que acercarme para acá, meter la dinamita Presionar clipimario para Colocar la dinamita Presiona F para encender la dinamita Perdón, dile A no ser que tenga un deseo de muerte Aliaje al sal del vagón Este loco que está regalado Permiso Solo queremos robarlo a su jefe Subas al tren Me subo, me subo Yo quiero subir primero Y este pelotudo me pecha Como diciendo Subo yo primero, flaco Vos suben todos Y este también me pecha Vos subos una banda Loco, que onda Una banda de compañero Venga el vagón privado Subite Subite, dale boludo Dice El E Ok Inspeccionar el E Hace una nota Tiene entusiasmo Si, que se cayó y casi muere Para un poquito El R sería para leer Ahí les queda Y lo voy a leer fuera de cámara Es mucho de lore No voy a estar leyendo todos los textos en el juego Porque si no Si las series son de 60 episodios Leyendo todos los textos Se va a hacer de 100 más o menos Volver con escape Y si le doy vuelta No tiene una mierda Muy bien ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo, boludo? Guardar F Ok, me guardé la nota Debe ser algo importante Vos, déjense de putear Y empiecen a lutear Agacharse Pará, pará, pará Que ahí figura algo ¿Qué es eso? Inspeccionar Otra nota más Inspeccionar R Para tener el texto en pantalla Y ¿Qué más? Voltear No Salir Voltear Atrás Y el F Para decirme el agarro Agárrala, dale Muy bien Otro recorte más Dando a hacer uno saber de qué onda R Para lutear Un frajito para mi bolsillo ¿Y qué onda, boludo? Porque algo lo tengo que encontrar Tengo que ver algo mágico acá ¿Qué hice? Registrar Vamos querido ¿Podés esperar un poquito? Bueno, no voy a terminar de lutear Porque la marca me está diciendo Que la misión es en ese lugar Así que lo que voy a hacer Primero es revisar todo el vagón Todo luteado Alguna que otra cosa me quedó Que no las puedo agarrar No me queda claro el por qué Pero bueno Quedan ahí como que parpadeando En el Arriba de alguna superficie Y no las puedo agarrar Por ejemplo, esto No lo puedo agarrar No me deja A ver si lo pongo en modo Primera persona Tampoco me deja Ok Voy a tener que entrar por este vagón Aparentemente Ah, acá me quedó algo Mirá Vamos a meterle una más ¡Uh! Caja fuerte ¿Y esto es un vagón? ¿O qué onda? Cerrar No Esto no es para interactuar Acá me dice que le dé a Lee ¿Qué encontraste, flaco? ¿Qué es eso? No sé Se lo punguió Bono Un bono ¿Y ahora? Escucho como un tic 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 Debe ser un reloj que debe haber para agarrar en algún lado ¡Vuelve! Con la banda Ya voy, ya voy ¿Este es el ricachón que le robamos la plata? No tengo ni idea Ah, ahí está cerrando la mierda Ese pucho que estoy arriba El puro no lo puedo agarrar Ya va, boludo Este tipo Ya veo que nos van a cagar a pedo constantemente en toda la serie Porque me voy a poner a explorar en todo Y siempre me van a cagar a pedo Siempre Es como que una condición I don't know I don't know Bueno, nos dejó otra condición más De que debe ser una decisión de moral en el juego Lo que descubrimos en el primer contacto De lo que es esta serie Que hay una base de moral De todas las acciones que nosotros tenemos Si nosotros hacemos cosas malas Vamos a ganar mala fama Y si hacemos lo contrario Buena fama Por ejemplo Si le doy al alt Ahí estoy viendo abajo del todo Que está en el medio Que es neutral Todavía no tenemos Ni positivo ni negativo A esta gente Encárgate de los guardias Lo que voy a hacer es neutralizarlo Pero no matarlos Este... Guardia Primario Apuntar Arma no Amenazar Bueno, lo voy a amenazar Ok Get on the train Quick Audio Y ahora No voy a sacar el arma No voy a sacar el arma You'll end up like all your friends out here Eh, mira la locomotora Y no sé qué mierda Pa, me está marcando la locomotora De la loma del orto Allá adelante del todo Pero cómo vas a evitar que se escapen No vas a poder ¿Qué dice de arriba? Resistencia 25% No llego a leerlo No llego a leerlo Dice muchas cosas Mi caballo está acá adelante ¿Dónde está mi caballo? Subiste flaco mi caballo Vamos querido Y ahora tengo que agarrar Y ahora tengo que agarrar para donde está la locomotora Dale querido Vamos, vamos Movete rápido querido Uy, le metí tremenda espoleta Lele Pará que entré al menú sin querer Tengo que alejar la cámara Ahí Es una cuestión de que Me tengo que adaptar a todas estas mecánicas Hay muchas teclas para tocar loco Vamos, vamos ¿Cómo sabes si los que estaban atrás no se fueron? Ay, ay, ay Pará, me pasé Alejá el caballo de lo que son las vías Cosa que no te lo pases por arriba Nos bajamos Y subimos la locomotora para prenderla Calculo yo y nos tiramos Suba querido, vamos ¿La tenemos que prender? Sí Se va el tren Últimos pasajeros Por favor Pero cómo va a frenar después el tren Los locos se van a morir Porque va a chocar el tren Tremendo animalada Probable que haya quedado Loot sin agarrar en este En ese tren Repito como el oro Adaptarse a las mecánicas ¿Qué carajo? Entonces, ¿estamos de esta mierda? Vamos a probar El weather parece estable Y acabamos de robar el tren Leviticus Cornwall Tenemos dinero en nuestros coches Lo peor es detrás Ahí está, Artur Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde está ahora? Sé este país un poco Te dije, debemos de construir un campo En Horseshoe Overlook Near Valentine Podemos de estar ahí No hay problema Si no hay que mantener Nosemos limpos Bueno, entonces, vamos Llegarlos Llegarlos y todo Arthur, tú estás en ese Llegar Hosea Sé que tú te gusta Habla de los buenos días Y qué va a hacer Con el viejo Con el viejo dale Artur uy, espero que esta música no tenga copyright porque ya empezamos con los problemas de YouTube bueno, se van a dar cuenta si la música está muteada, tiene copyright si no está muteada, no tiene YouTube no me flaggies los videos, YouTube yo soy tu amigo ay, que pasa nos vamos nomás y toda el área donde estuvimos antes la carne de ciervo y todo eso me lo estoy llevando la de los ciervos que cazamos en el episodio pasado cruzo los dedos de que YouTube no tenga copyright con la música de este juego cruzo los dedos carajo ahora, desde que empezamos a jugar este juego está siempre la nieve en algún momento vamos a ver alguna pradera algún desierto, algo bueno, desierto en el lejano oeste de Estados Unidos no sé, no creo que haya para ver, aseguro que sí ¿qué pasó? vosotros dos no hay sorpresas no hay sorpresas hemos tenido suficiente de eso ¿me? ¿con el chico? no hay sorpresas joder, baja controla la carreta para presionar bueno lo que los tutoriales en este juego vamos vamos no puedo tarjetar a nadie con el gris secundario tengo que mantener el ritmo si no me quedo atrás a la mierda cuidado con la roca para lo que voy a hacer es guardar la partida porque yo me puedo hacer las cosas en el juego me olvido literalmente no puedo guardarla pero en la conciencia cuando carajo me deja guardar la partida boludo no 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 me queda claro vamos a ver yo ok ok vamos a mirar ok bien todo parece bien bien ¿qué pasa? ¡ahhh! he rompido el ruido de verdad ok vamos a tenerlo fijado necesitas ayuda? creo que podemos hacerlo ok charles y yo y yo guardamos el ruido mientras intentamos poner el ruido de arriba boludo pero esto es una un acontecimiento random o es algo que ya estaba prefijado porque para un poco que dice a clip primario de antaño las ruedas esa o bien de época mira ¿viste? no eres tan utilista después no 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 si no 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 es lo que es muy no esano o si 3 quiénes eran no era la banda que tenemos conflicto ahora si lo puedo guardar que tengo modo libre tengo modo libre historia guardar no puedo guardar la partida me tiene podrido este juego cuando te deja guardar la partida la mierda esta o me tengo que ir bueno subir acá lo loco es arriba ahora ya stay on this trail we'll follow the river then cut left inland yep yep so yes the Indians in these parts got sold a very raw deal this is the heartland we're going to good farming and grazing country they lost it all stolen clean away from them it was every blade of grass killed her herded up to the reservations in the middle of nowhere and how is that different from anywhere else well maybe it's not I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it unpleasant how do you rob and kill people pleasantly we don't despite that just talk I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block headed driver here it's complicated to learn the subtitles and manage a carret don't blame me on me never forget this here is a conman charles born and bred just cause it sounds fancy don't mean he knows damn thing about what he's talking about Artur estaba como loco dándole el latigazo al caballo sin darme cuenta boludo jajaja I don't even know if I have one at least not that I can remember my father was a colored man he told me he lived with our people for a while a number of free men did but when we were forced to move from our lands the three of us fled I was too young to really remember much all life I've been on the run a couple years later some soldiers captured my mother took us somewhere we never saw her again arriba a la izquierda me esta diciendo tutoriales pero no puedo loco, no puedo leer todo al mismo tiempo es imposible algo de que tenia calor me decida that was about the age we found young Arthur here maybe a little older a wild or delinquent you never did see but he learned fast not as fast as marched and apparently wait I don't understand what's the problem between you two Arthur hey our story still heading the right way? that depends are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forest as we planned? no are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? yes I believe so you know this area? a little I've been through a couple of times there is a livestock town not too far from here called valentine cowboys, outlaws working girls our kind of place we are going to a village where there are prostitutes and this place we are going wait what's it called again? yes Korean and here we are going to learn what's that? me is afraid km i didn't do 43 and well are you Whoo so es la forma de que es, siempre ha sido yo, tu, Dutch todos hemos estado en esta línea de trabajo hace mucho tiempo y todavía estamos aquí, así... yo creo que debemos tener que irnos mucho más que tener que irnos mierda, tengo que doblar me distraigo fácil con los subtítulos, loco no puedo, ¿que hago? ¿está? ¿que estas trabajando allí, por lo tanto? solo un poco de gairo y ginseng bueno para la salud mejor que aquello que te compras en la empresa sí, tú puedes tener todo esto estoy en el punto donde puedo hacerlo con mis ojos cerrados ok, gracias ok, gracias haciendo drogas en el camino wow, me dieron hierba jajaja, empezamos a hacer drogas ahora mierda, ya tenemos los tutoriales texto que... WTF ahora empezó a correr como loco fa, brada, loco, mirad, mirad los latigazos que le da a los caballos, doblad, 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 doblad ay la mierda, se me da a dar vuelta el carro todavía estamos haciendo un mega recorrido por el mapa, por lo que veo ya los cruzamos con tres, este, desvíos eh, pará, por lo que tengo que doblar ah, tengo que doblar acá oh, mierda ya está? mierda me quedé trancado ah, fue para atrás y lo, y lo empujó y lo empujó WTF, boludo que viaje, se quedó colgado ahí atrás no, no tenía que doblar acá, boludo era más adelante, había un camino adelante el pica complicando la existencia de los pobres caballos y del equipo dale ahí, hacemos un campo traviesa por los troncos es acá? ay, era acá, era acá, era acá, era acá bueno, se fue la nieve yo quejándome de que era solo invierno todo rato mirá, se fue la nieve ok, tenemos un poco de sol ahora ah, boludo, no veo una mierda ah, allá adelante, mirá al fin hermano mirá los caballos el tipo está dándole latigás a los caballos a los pobres caballos, como loco llegamos este lugar, es perfecto espero así gentlemen hemos sobrevivido por ahora por ahora me too y ahora estamos hacia el grisle y hacia el dinero y hacia el dinero y hacia el camino de la tierra de la tierra yo sé mi hermano pero estamos seguros aquí 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 en un mes en un mes aquí espero si mirá alrededor lo que esta mundo tiene consolación gentlemen voy a ir a la ciudad y ver si puedo hacer un poco bien 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 Herr Strauss prefiero robar bancos a usura parece más dignificio ahora todos los 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 Ahora, estamos muy pobres. Es hora de que todos lleguen a trabajar. Lleguen a trabajar, pero quedan sin problemas. Recuerda que somos trabajadores de inocentes. Seguimos cuando cerraron nuestra fábrica hacia el norte. Ahora, salga allí y vean lo que puedes encontrar. Mi padre, el reverendor Swanson, no más pasajeros. Es hora de que todos ganan su trabajo. Hay una ciudad, un poco hacia el camino, llamada Valentina. La ciudad de la vivienda. Todos muros y morones, si lo recuerdo bien. Parece que es un lugar decente para empezar. Y, uh, necesitamos comida. Real comida. Eso significa que todos los días, uno de ustedes. Y recuerda, lo que sea que encuentras, el campo... ... obtiene su slice. Ahora, sean sensibles ahí. Son sensibles. Son todos churros y si sean sensibles. Ven conmigo. Estos dos estarán listos brevemente. Te ponemos aquí. Estoy seguro que todo será bien, señora Grimshaw. Debería ser. La mayoría de tus cosas de Blackwater se salvaron. Todo aparte de mi dinero. Oh, no me recuerdas. Bueno, siempre podemos hacer más dinero. Tenemos que. Esa es la vieja que caga pego de todo el mundo. Pará, flaco. Me está cagando a tutoriales arriba a la izquierda y no puedo leerlos, boludo. Obviamente los leo fuera de cámara, pero... ¡Capítulo dos! ¡Woohoo! Bueno, completamos el capítulo uno en pocos episodios. En tres, en total. Bueno, en dos. Y parte de este. Que este en realidad ya está por terminar porque si no se extiende demasiado. ¿Cuándo me van a dejar guardar la partida, hermano? Un par de semanas después. Creo que todos nos sentimos un poco felices. A pesar de Blackwater y ese todo malo. No sé qué pasó en Blackwater, boludo. Lo del barco que se hundió. José. Quite a day. Come, bebe y descansa para conservar tus... ¿Qué? Tus núcleos. Bill, Charles, Javier. Y Swanson encontró algo abajo en la estación de tren. Por el rato, aparentemente. Y Strauss volvió con ese pequeño raro en su cara. Estoy seguro que hay toda una lista de infortunaciones que le ha causado dinero. Gracias. ¿Y tú? Voy a leer un libro. Bueno. Lo primero que voy a probar es si puedo guardar la partida, boludo. Bueno, tenemos el modo libre ahora. Qué divino. Pará. Historia. Historia. Podemos guardar la partida. ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Ja, ja, ja! Es un tema, loco. Es un tema el guardar la partida. Y obviamente la vamos a dejar por acá. Calculo yo que tenemos vía libre ahora. Quiero mirar el mapa. ¡Sí! Tenemos vía libre porque figuran muchos puntitos. Muchos puntos. Y la misión principal si era la misión amarilla esta. Que antes de tocar eso voy a hacer alguna de las otras. Creo que son misiones estas. No tengo ni idea. Lo exploraremos después fuera de cámara. Ahora no es importante. Por ahora con Artur. La vamos a dejar por acá. Mientras me sigue spameando tutoriales arriba. Que siga spameando tranquilo. Que no importa. Después lo leemos. Si le gustó este... Nada. Nada. Por la primera vez en semanas. Nada. Estamos libres. Estamos libres. Para planar nuestros propios futuros una vez más. Espero así, Dutch. Muy bien. Muy bien. Ahora nos dio vía libre. O sea, nos dijo que sí. Tenemos vía libre para hacer lo que mierda queramos en el mapa. ¡Uh! Vamos, carajo, bueno. Mierda. Lo que mierda queramos, no sé. Vamos a hacer a cazar, hacer esas cuestiones. Vía libre para hacer lo que queremos. Vamos a ver qué onda. Para los próximos episodios veremos qué sucede. Si le gustó el de hoy. Un buen like a botoncito por el asalto que le hicimos al tren. Ahí. Estuvimos tremendo tiroteo. Cualquier comentario que me quiera hacer. Abajo, como siempre, le doy una respuesta. Suscríbanse acá al like para no perderse ningún capítulo de esta nueva serie. O la serie que publicamos diariamente. Y estén atentos a las redes sociales. Y en la pestaña que voy a YouTube. Que es donde se avisa en los directos del Pika. Si no se hay que perder en los directos. Atentos a las redes sociales, gente. Le damos un abrazo grande. Y nos vemos la próxima, che. Un saludo grande, amigos. Que pase lindo. Hasta luego.